Yo llegué a ti por casualidad y por casualidad te conocí y desde el primer momento en que nos vimos hubo una cosa rara entre los dos que nos unió. Pasaron los años, vivimos juntos tanta vida que hoy no puedo recordar todo a la vez porque hace mucho tiempo que te conocí y es como el primer día, yo sigo enamorado de ti, lo sabes bien y quiero seguir viviendo por ti, viviendo para ti y que tú seas mi musa y mi vida y que tú seas la que yo conocí siempre aunque pase el tiempo, siempre aunque pase el tiempo. Pasaron los años, vivimos juntos tanta vida que hoy no puedo recordar todo a la vez porque hace mucho tiempo que te conocí y es como el primer día, yo sigo enamorado de ti, lo sabes bien y quiero seguir viviendo por ti, viviendo para ti y que tú seas mi musa y mi vida y que tú seas la que yo conocí siempre aunque pase el tiempo, siempre aunque pase el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.